Oh, la chilena Vale amigos, quedamos aquí Para ir a la alcantarilla A ver si encuentro la cura Del zombie que me ha mordido Vamos a subir una rama toda esta ¿Due? Si, chaval, si que due No estoy hablando para mí Aquí, a ver Venga, basta aquí A ver, a ver, a ver Vamos por aquí No voy a ir al sitio ese, a ver Tengo un vehiculo por aquí No, no mola nada ¿Qué mierda tiro ahora? Quitándolo Uy, 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 uy de aquí Son muchos, son muchos, son muchos Vamos a robarle una moto a esta Venga, súbete a una moto ¡Eh! Vamos por aquí No tengo ganas De ver el mejor nadie Bien, santa paz Vamos por aquí ¡Este tipo está vivo! ¡Por aquí! ¡¡ al cien!! ¿A quién le dices que estás bien? No se le fliparon Vamos a ver Mierda, mierda, mierda Bien, bien Vamos por aquí, a ver Yo tampoco, así que tengo que ir urgente a buscar eso Por aquí, por aquí ¿Dios es oscuro? Es por aquí, chavales Tiene que ser por aquí dentro Tiene toda la pinta, vamos por aquí Eyyy Vamos Bueno Eh ¿Qué coño? Está aquí ¿Está aquí o qué? ¿Dónde está eso? Vamos a ver ¿Dónde está? Chaval Vamos a dejar un Veamos Qué coche No Vamos a ver por aquí, a ver Aquí, bien Tómalo Por aquí Vale, se supone que tengo que bajar cuáles alcantarillas es estas de aquí Pero hay un montón de zombies A ver Vamos a ponerlo aquí Puta madre, a ver Tía Esto va a ser una especie más rara Voy a coger la masa esta Y esto Vamos a fusionarlo A ver qué pasa Ok, veo que viene un montón de zombies aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner la guía Venga, pa' de vida. Seguí un tío que viniera. Vamos a ver... Hay algo por aquí interesante. No. Sí, ahora estamos en un puto cementerio. ¿Y esta mierda qué? La mujer está charadita. Ya que era nuestro rollo. Está levantando a los muertos. Pero esto qué mierda. No, 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 no. La chilena. Si está ahí. Por aquí. No, no, no. Estoy haciendo un trazo. Oiga, ¿quién te pones eso? ¿Me entrabas ahí? ¿Ahí? No, no es esa clase de trabajo. Mi jefe es como un pez borbo. Ayuda a los que están... ...desesperados. Vale, chaval. Sea como sea, tengo que entrar ahí... ...y conseguir un cuerpo para mi madre. ¿Alguno es una cosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal si tú ves ahí? Me puedas proteger a los enemigos. Sé que dónde está el hombre. Ayúdame y que ayudaré. Sí. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Si no olvides esos nombres... ...no es mi problema. Si no tengo el ruedo, oye el favor, ¿vale? No, no, espérenme. A ver si te voy a tener que reventar. Bueno. Voy. Ah, ten por favor. Fíjate en este truco. Tienes el auto y un masco. ¿A qué? Muy bueno. Bueno. Víjela a eso. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. Aquí laclima. Bueno,がとうado. Ah, récord. Si. Ahora. No, señor... Ahora venimos a modo, lo estoy derecho Lo estoy derecho, lo estoy derecho Vale El gordo este también quiere que le busque algo dentro de la casa Y como yo estoy infectado pues no me queda otra que hacerle caso Tendré que trepar por el tejado No sé de qué manera pero tendré que trepar para entrar dentro En cualquier caso lo que hacemos es que nos vemos en el siguiente vídeo Así que nada, ya nos vemos Bueno yo youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Lionel One Hasta la próxima